Cuando yo la vi Dije que si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ven Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, como que está dura Yo te doy un peinte de ti, está dura Dura, dura, tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo al baile Ese perfume se siente en el aire Yo como Argentina, tu metro de Buenos Aires La poderosa, mía escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si tú eres delito de su piel, estás hermosa Te arretré mi cama y te pongo la esposa Vienes el toque, toque, toque Vienes el material, edición especial ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ven Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, como que está dura Yo te doy un peinte de ti, está dura Dura, dura, dura Me gusta como mueves, te ram, pan, pan Mi mente va guiñendo en un plan, plan, plan Me deja en esa curva, le doy pam, pam Cuando tú recetándose, está pa' con este bebé Dura, como mueves, te ram, pan, pan Mi mente va guiñendo en un plan, plan, plan Me deja en esa curva, le doy pam, pam Tu belleza retumba, la otra pa' la tumba ¿Quién es el toque, toque, toque? Miren el material, edición especial ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, te lo tenía que decir Cuando sí la vi Y que si esa mujer fue para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ven Piensa dura, mamacita, te acuite de nivel Dura, mira como brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, como que está dura Yo te doy un 20 de piensa dura Dura, dura Hey, 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 oh